Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha anunciado por fin su dimisión. Lo ha hecho en su perfil personal en Facebook, donde últimamente se había volcado para hacer públicas algunas de las decisiones tomadas en su ayuntamiento. La decisión llega solo un día después de que el juez que instruye la causa por el caso Rabasa, una de las dos por las que se encuentra imputada, la cita a declarar el próximo día 16 de enero por presunta prevaricación y tráfico de influencias con el empresario Enric Ortiz. Hace tiempo que decidí que fuera precisamente el 23 de diciembre del 2014, día de mi cumpleaños, cuando se anunciara algo que iba a significar un antes y un después en mi vida, escribe. Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizado una importante etapa de mi vida en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa, continuaba. Sonia Castedo finalizaba diciendo, tomo esta decisión difícil y meditada durante mucho tiempo porque por encima de mi figura como alcaldesa está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más. Reitero mi eterno agradecimiento a todos los alicantinos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!